Y 400 metros Soló el timbre, se abrieron las puertas En la tercera carrera se latina con algunos inconvenientes de Lucky Seven Que ven en el último lugar, de inmediato viene Capital por la parte central Y ubicarse en la primera posición Opus, se le acomoda el medio cuerpo en el segundo lugar En el tercer Opus sale un para la cuarta posición por líneas internas Mister Estelar del primero al cuarto, tan solo un cuerpo y medio Hacia el quinto lugar, Ritmo Latino y de Lucky Seven está quedando en el último lugar Del primero al último, aproximadamente unos 10 cuerpos, 23 segundos y 4 quintos Registra el primer parcial cuando Opus decide y se viene a la delantera en los 800 metros finales En el segundo está avanzando Capital, que no lo deja escapar y vuelve a colocarse del pescuezo En el tercero viene Salem para el cuarto, Ritmo Latino, quinto de Lucky Seven Y Mister Estelar retrogradó para la última posición Se acercan al coste de los 500 metros finales de competencia Cuando Capital nuevamente se apodera de la punta En 47 segundos exactos, los 800 metros giran ya la última curva Y estamos en la recta definitiva Capital está en la punta, Opus intenta volver por dentro Y se le pone al medio cuerpo, Capital en la punta, Opus lo acosa por dentro Ahora empareja las acciones y vienen cabeza a cabeza en los 200 finales Por dentro Opus, por fuera Capital, cabeza a cabeza en los 150 finales Tiende a dominar por dentro Opus, Capital no se entrega por fuera A cabeza en los 100 finales, vienen para un gran final Y por fuera, el ejemplar Capital le ganó la prueba sobre Opus En el tercero Ritmo Latino, para el cuarto de Lucky Seven Quinto arriba Salen y último Mister Estelar